Te habla el Capitán Yandel, tú sabes, navegando por tu área, ando con la máquina de guerra, Franco el Gorilla. Esa nuna quiere que la besen por el cuello, esa nuna quiere que me siento que me voy a curar. Esa nuna quiere que la besen por el cuello, esa nuna quiere sentirlo a lo natural. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, el party vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Nosotros nos pasamos como los supersónicos, el gorila, el hombre biónico, un animal escapó de zoológico, en electrónico. Ella usa un viento y amarillo neón, ella va con el traje, el tatuaje de un león, a ella le gusta el rock, también le gusta el don periñón. Y le canta el jersey, combina con el cinturón. Esa nuna quiere que la besen por el cuello, esa nuna quiere que me siento que me voy a curar. Esa nuna quiere que la besen por el cuello, esa nuna quiere sentirlo a lo natural. Esa nuna quiere que la besen por el cuello, esa nuna quiere que la besen por el cuello, Esa nuna quiere sentirlo a lo natural. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, el party vamos a hacerlo. Dejándoles saber canción por canción, que somos mejores que todos ustedes. Dominando todo tipo de estilo, y griega, franco el gorila, víctor el nazi, netidamente maestro, el que nada lo detiene, somos superiores a todos ustedes, viajando a first class, tú sabes como nos gusta a nosotros, arranca para atrás. ¡Suscríbete al canal!